Hola, hola, muy buenas señoras, que te lo encontréis, me lo encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, vamos a repasar las noticias más interesantes que han concurrido en el mundo de los videojuegos a lo largo de la semana, pero también un pequeño debate con el que vamos a comenzar, antes de ello, Fonexil, Fonexil.com y Fonexil en Amazon, para que se oiga mejor vuestro teléfono móvil, muchísimas gracias siempre por el apoyo y nada, madre mía, como está el asunto, internacionalmente, vamos nosotros también que tener que buscarnos refugios, como en Fallout, que se ha puesto tan de moda y que está tan sumamente bien la serie. ¿Cuál es el debate? Aquí tenemos a Mike Ibarra, hasta hace nada, trabajando para Blizzard, hace no mucho, trabajando para Microsoft, pero sí que es cierto que mantiene una especie de lucha con Phil Spencer, no se llevan bien, vamos a decirlo así de fácil, no se llevan nada bien, Mike Ibarra y Microsoft hoy en día. Ha propuesto, este es el debate, ha propuesto que a los desarrolladores haya una opción, una posibilidad de poder dar propinas. Suena bien, ¿no? O sea, si de primera no parece demasiado raro, claro, este es un listillo. Hay que dar propinas, hay que dar propinas. Aquí, ya uno dice su opinión. Hay algunas cosas que hablamos que son alucinantes. El exjefe de Blizzard, Mike Ibarra, cree que la idea de dar propinas a los desarrolladores es buena idea. Ya estoy completamente en contra de la idea de las propinas. Creo que las empresas tienen la obligación de pagar un salario digno a sus empleados sin depender de la buena voluntad de sus clientes. Sí, bueno, ahí ya empieza el problema gordo. ¿Propinas? Pues no. Ya tienes la propina suficiente en la compra del videojuego, que te pague bien tu empresa. Y está claro que si diese tu propina, desde luego no se la llevaría el trabajador, el diseñador, el que menos cobra de la empresa. No. Se lo llevaría directamente por el mandamás, los mandamases, se lo llevarían directamente los accionistas. No se lo llevarían los currelas. Así que es una malisisisísísima idea que ha tenido Mike Ibarra. Esto se pudo ver en aquella época tan aciaga, que fue el 2013, 2014, 2015, cuando se puso tan de moda el crowdfunding y el kickstarter. Lo de pagar dinero para financiar un videojuego. Por supuesto que si se realiza bien, oye, bienvenido sea y ya en mano de santo. O sea, hay equipos que no pueden sacar adelante sus proyectos, pero, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Bueno. Pagan justos por pecadores. Hay un mogollón de gente que va a timar. Hay mucha gente que va a engañar. Hay mucha gente que va a pillar el dinero y a salir corriendo con él. O, directamente, alguien como Inafune, que coge la pasta del Mighty número 9, hace lo que le da la gana con ella, y luego te saca un videojuego de mierda. Que se rió toda la industria de Inafune diciendo, oye, tío, eres un cara dura y un sinvergüenza, que es lo que acabas de hacer aquí. Y, por cierto, desde aquel entonces, Inafune no ha vuelto a hacer prácticamente nada, porque a aquellos le solucionó la vida. Por eso es tan peligroso esto de las propinas. Una vez dicho este pequeño debate, tenemos la noticia realmente de la semana. Bueno, el estreno de la serie en Amazon, de Fallout, que está muy muy bien, ya he hablado a lo largo de la semana de lo que me ha parecido. Una serie totalmente anti-Walky, que señala directamente los malvados planes de la Agenda 2030. Han sido muy valientes, porque es que encima te dicen exactamente qué es lo que está pasando. Todas las referencias de los videojuegos de Fallout que aparecen en la serie de Prime Video. La serie de Fallout ya es la más vista de la plataforma, y parte de este éxito ha sido gracias a la enorme cantidad de guiño y referencia que tiene la saga de videojuegos. No, es simplemente que es una muy buena serie, se parece, por supuesto, al videojuego, y está muy bien hecha. No es eso, tan sencillo como eso. Está muy bien hecha la serie. Es muy entretenida, encima. O sea, siempre está ese misterio, siempre está esa intriga que te hace ver el siguiente episodio. Bueno, lo han estructurado bastante bien. Así que nada, enhorabuena a Bethesda, enhorabuena a Microsoft, enhorabuena a Todd Howard, porque es una muy, muy grata sorpresa. Yo voy a ser sincero, yo ni siquiera estaba enterado de que iba a haber una serie sobre Fallout hasta hace poquito tiempo. Y, jo, macho, me ha gustado mucho la sorpresa. Me ha encantado. La serie, a ver, la serie no es que sea tampoco una serie sobresaliente, es una serie muy buena. Yo, del 1 al 10, pues le daría un 8, vamos a decir así. Un 8, y sobre todo en los tiempos que corren, que a la mayoría de las series o películas las suspendo directamente. Bueno, el gran éxito de Fallout. La opinión del jugador, según Vandal, ¿qué opinas de una posible Xbox portátil? Bueno, ni qué opinas, ni qué opino, ni qué opine. O sea, simplemente que a finales de este año, Microsoft va a sacar un nuevo sistema. Va a anunciar un nuevo sistema. Veremos de qué se trata exactamente para revitalizar las ventas, o más bien que revitalizar las ventas, para atraer a un mayor número de jugadores. Todo el abanico que hay de posibilidades para poder instalar el Game Pass y para poder jugar a los juegos de Xbox, pues otra posibilidad más. Y apunta a una videoconsola portátil híbrida de Xbox. Pero bueno, ya veremos. De esto venimos hablando ya mucho tiempo. Luego tenemos la noticia que, en fin, es que se está cumpliendo. Es que se está cumpliendo. Final Fantasy VII Rearth está vendiendo la mitad de unidades que el remake, según un conocido analista. Pues si está vendiendo la mitad, el remake lleva en total, en total, desde el 2020, 6 millones de videojuegos vendidos. Desde el 2020. Se sacó para PlayStation 4, 6 millones en total. Esos 6 millones es lo que lleva ya el Resident Evil 4 remake. En un año. En un año. Ha vendido más que el remake. Pues este va camino de la mitad. En vez de 6 millones en total, este va a vender 3 millones. Es un profundísimo fracaso. Ha salido exclusivo para PlayStation 5. Y esto también un poco nos describe la enorme mentira que hay alrededor de la PlayStation 5. Y es el número de videoconsolas que nos dicen que se ha vendido la PlayStation 5. Es simplemente mentira. Pero una mentira total. Daniela Hamada, un conocido en serie de la industria, directo de la empresa de análisis de datos Nico Partners, apunta que el rendimiento comercial del Rebirth es inferior al remake, al menos por ahora. No, al menos por ahora no. Que esto es un super hiper mega fracaso, no es otra cosa. También conocíamos que la demo de este juego ha tenido la mitad de éxito que la Stellar Blade. Es que, bueno, este es un absoluto desastre lo que ha ocurrido con este juego. Y su gran fallo cuál ha sido. Sacar lo exclusivo para PlayStation 5. Es que es así de sencillo. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos, tío! ¡Pero por qué es un fracaso! ¡No lo comprendo, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es un fracaso! ¡Es un fracaso! ¡Es un mega fracaso, desde luego! Gran Turismo es para Lewis Hamilton el mejor juego de conducción que ha probado nunca. Por supuesto. Mira ahí, el PDT. ¡Madre mía! El heptacampeón del mundo de F1 disfruta de algún juego retro en un vídeo en el que cuenta varias de sus anécdotas con los videojuegos. Y aquí sale Hamilton jugando al Gran Turismo. Bueno, por edad y por todo, desde luego concuerda. Este le tuvo que dar mucho a la PlayStation 1 o a la PlayStation 2. Es inglés, tiene que ser más pipero, 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 pipero que nadie. Y no dudo que jugase muchísimo, por supuesto, al Gran Turismo. A mí es que Hamilton, la verdad, me cae muy mal. Pero bueno. El mejor juego de conducción que ha probado nunca. Cuanto se ha probado el pobrecillo, pocos juegos de conducción. Gran Turismo estuvo muy bien en su vida para Sony y PlayStation. Pero desde luego que hay mejores videojuegos. En la época, por supuesto, el Sega Rally, sin ir más lejos, es bastante mejor. Diga lo que diga la gente. Valdur's Gate 3 supera a Breath of the Wild y Elden Ring siendo el primero en ganar los cinco grandes goti. Valdur's Gate 3 es un gran juego, pero, pero, el paso del tiempo no le está sentando demasiado bien. ¿En qué sentido lo digo? Hombre, que ahora mismo me estoy hinchando a jugar al Diablo 4 y no me apetece absolutamente nada jugar al Valdur's Gate 3. Entre otras cosas, es un videojuego muy distinto al Valdur's Gate 1, muy distinto al Valdur's Gate 2. Con un ritmo muchísimo más pausado. Los combates son muchísimo más largos y hay muchísimas más conversaciones. Me parece muy bien que supere, en cuanto a goti o lo que quiera decir, los que dan estos premios, al Breath of the Wild y al Elden Ring. El Breath of the Wild es Dios y Elden Ring también. El Valdur's Gate 3 está varios escalones por debajo de estos videojuegos. Y sobre todo que son videojuegos que han vendido muchísimo más y que la gente prefiere muchísimo más. El Valdur's Gate 3 está muy, muy bien. Pero a mí es que no me cuenten mentiras. O sea, que no es mejor ni porque le den más premios goti ni nada. Esto es un videojuego que ha comprado Amazon y que se nota que le están publicitando mucho. De hecho, en los premios BAFTA decían que dos de estos personajes, de los tres personajes estos dos, son del top 10 de los más icónicos de toda la historia. Y es porque lo ha comprado Amazon. Hay que... en fin, una cosa un poco... Y bueno, por aquí la demo de Stellar Blade logra casi el doble de jugadores diarios que la de Final Fantasy VII Rebirth. Bueno, esto es lo que hablábamos antes. Pero también es llamativo que Stellar Blade haya llamado tanta la atención simplemente por el diseño de las chicas, en la realidad. Que, oye, que están muy bien hechas. Pero luego hay que ver cómo va a vender este videojuego. ¿Venderá mejor que el Final Fantasy VII Rebirth? No. ¿Por qué? Creo yo, eh. Creo yo. Que no va a vender demasiado bien. Porque va a salir exclusivo para PlayStation 5. Verámos cuándo sale en PC. Pero es que en PlayStation 5 hoy en día es que no va a vender nada. Nada, prácticamente ninguno. A no ser que sea un superjuego como el Elden Ring. Va a estar la cosa complicada. La tercera parte de Final Fantasy VII Remake ya tiene una historia cerrada. Square Enix espera desarrollarla en tres años. Pues, amigos, vais a vender menos que con el Rebirth si es que es exclusivo de PlayStation 5. Es el gran error. Que lo tenían que haber sacado para la Nintendo Switch y lo tenían que haber sacado para Xbox. Pero como no lo quieren hacer, pues ya está, hijo mío. Para vosotros. ¿Creéis que es suficiente un videojuego third party que solo aparezca para PlayStation? ¿O estáis quitando muchísimas ventas de encima? No ayuda en nada, como hemos visto con el Rebirth, a la calidad del videojuego. El Rebirth está inacabado. Es un videojuego que le faltaba por lo menos un año para terminarse. Y lo han lanzado de aquella manera. El Final Fantasy VII Rebirth se ve peor que el Remake de la Play 4. Eso es inadmisible. Luego tenemos aquí el Princess Peach Showtime. Que lleva tres semanas consecutivas siendo el juego más vendido de Japón. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien. Ahí el Princess Peach dándolo todo. Y en los videojuegos más vendidos, pues fijaos una vez más. Nintendo Switch por todas partes. Nintendo Switch por todas partes. Rise of the Ronin. Fíjate tú. Está ahí en el tercer puesto. Ha vendido menos que el Overlord Unicorn. Por hablar de un videojuego del que ha vendido menos el Rise of the Ronin. Se supone que en Japón era donde más tenía que haber vendido. Y nada, aquí simplemente otra vez la Nintendo Switch pues reventando. De todas maneras, de todas formas, en esta lista hay videojuegos que podría haberlo superado videojuegos de PlayStation 5. Pero además se dice mucho que vende en Japón PlayStation 5 y sin embargo no venden videojuegos. Una prueba más de la enorme mentira que se está marcando esta gente. Microsoft firma un acuerdo con la compañía China NetEase para que sus juegos lleguen a consolas Xbox. Los juegos de la compañía China NetEase Games, que es la principal del mundo en cuanto a teléfonos móviles, lo tendrán más fácil para llegar a consolas Xbox y otras plataformas gracias a un acuerdo firmado con Microsoft. Bueno, esto es un acuerdo bastante, bastante, bastante importante de Microsoft. Prácticamente con el gobierno chino. El gobierno chino pone muchísimas trabas para que cualquier producto extranjero entre en su país, por supuesto, con los videojuegos. Sin embargo, los chinos son muy listos. Ellos pueden exportar a todo el mundo. Ahora, importar... Ahí no, ahí ya nos ponemos... En fin, son... Es el gobierno chino. Star Wars Outlaws requerirá conexión a Internet para su instalación, incluso en su edición física. Edición física de Star Wars Outlaws ya se puede reservar para el prestigio indico de equipos series, lo cual ha develado que el videojuego de Ubisoft necesitará conexión a Internet para su instalación. Esto es, por supuesto, una mierda, pero... Hoy en día, hoy en día, no sé a quién le falta conexión a Internet. Sinceramente. Así que... Bueno, en este sentido... Podremos... A ver... La edición física de Star Wars Outlaws ya se puede reservar para el prestigio indico de equipos series, lo cual ha develado que el videojuego de Ubisoft necesitará conexión a Internet para su instalación. Tela marinera. Siguiente. Helldiver 2 fue el juego más vendido de marzo en Reino Unido, superando a nuevos lanzamientos. Me parece muy bien. Helldiver 2 ahí dándolo todo. Chachi Piruli. Es un videojuego... Es el videojuego más exitoso de este año de PlayStation. Así que... Bueno, enhorabuena. Tendría que haber sido el Final Fantasy VII Rebirth. Está siendo este videojuego. Helldiver 2. Que da para lo que da. O sea, que da un videojuego entretenido, que da adictivo. Pero bueno... Es llamativo que haya tenido tanto éxito. Tengo por aquí la presidenta de Xbox. Crea un equipo para garantizar la retrocompatibilidad de futuras consolas. Eso está muy bien. Sarah Bond, presidenta de Xbox. Xbox ha formado un equipo para trabajar en la preservación de los videojuegos en su compatibilidad con los sistemas de Xbox. Pues esto está muy muy bien. Nos aseguramos que los videojuegos de Xbox de 360 aparezcan en los nuevos sistemas de Xbox. CD Projekt se burla de Ubisoft por decir que Skull & Bones es un juego cuadruplea. Los nuestros serán Kinduplea. Es normal. En Skull & Bones ignoro si le están yendo bien las cosas. Hay gente que lo ha querido defender mucho. Yo no conozco a nadie en estos momentos que esté jugando en Skull & Bones. En estos momentos. A nadie. Cuesta 80 euros. No sé muy bien cómo le estará yendo a las ventas. Pero desde luego todo lo que ha sido su desarrollo. Todo lo que ha sido su lanzamiento. Ha sido un absoluto desastre. No invitaba precisamente a la confianza del público en Skull & Bones. Pero bueno. Cae encima un videojuego. Bueno encima. Cae un videojuego muy distinto al Sea of Thieves. Muy distinto. Muy distinto. Y luego tenemos por aquí. Bueno. Lo de Mikey Barra. Tenemos lo del Foam Stars. Otro mega fracaso de Square Enix. Esto lo publicitaron mucho los de Playstation para ver si daba la campanada. Todo lo habíamos predicho. Que esto iba a ser un auténtico desastre. Y luego tenemos. Bueno. Esto me ha hecho gracia. Uno de los diseños. No sé esto de Tomb Raider qué es exactamente. Cada aspecto de diseño de este personaje es una mierda. Este es un letrero de neón ambulante que muestra las palabras Agenda. Agenda Woke. A perpetuidad. Nunca ha habido una señal de alerta más grande. Tomb Raider es una franquicia muerta. Bueno. Ahora lo ha comprado Amazon precisamente a Tomb Raider. Aquí han puesto un personaje en Tomb Raider un tanto peculiar. Un tanto peculiar. O sea. Tiene. Es extraño. Es extraño. Pero bueno. En fin. Ya nos estamos acostumbrando a esta clase de cosas. Que vosotros por supuesto lo pasáis muy 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 bien con los videojuegos. Yo fíjate lo que te digo. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Nate. Por favor. Háblame de algo que no entienda absolutamente nada como son los videojuegos. Por favor. Recomiéndame algo. PlayStation Portal. Yo me lo compraría. No. Sí. Ya lo sé. Pero de las cosas de las que hemos hablado. Empieza. Final Fantasy City Rebirth. Yo me lo compraría. No. No. No te lo compraría. Vamos. Siguiente. Chocas. Tienes solo el ordenador roto. No lo tengo roto. Lo tienes roto. Chocas. Lo has roto tú. Te has metido en Polhub. Chocas. Yo me compraría el Foam Stars. No. No. Con tu dinero. Ah. Vale. 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 O sea. Claro. Claro. Con mi dinero no. A mí que me lo regalen. Pero yo me lo compraría. Ah. Claro. Claro. Qué belleza. Es que este se lo compraría a todos. Pero. Pero. Luego. No se compra nada. A él se lo compraría. Pero luego no se lo compra. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Daros el lujazo. Daros el lujazo siempre. Un abrazo muy grande a todos. Y a seguir jugando a videojuegos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!